¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por recibirme nuevamente en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, contarte, te traje un montón de sorpresas. Ay, qué bueno. Viste, empezó la primavera y a mí se me ocurrió hacer regalos. Entonces, para todas las personas que adquieran las ofertas que tiene Jus disponible, en este momento y dos semanas más, van a estar adquiriendo, además, unos regalos. Por ejemplo, mirá, te cuento con el eucasol, que yo sé que a vos te encanta. Sí, me encanta el eucasol. El eucasol, por ejemplo, que sabemos que es para descongestionar, que es para cuando estamos con sinusitis, con alergias. Claro. Y para poder respirar libremente. Entonces, yo dije, bueno, vamos a regalar un barbijo. Ay, qué bueno. Con la particularidad que todos estos productos son de El Remanso. Ay, nuestras amigas de El Remanso. Qué lindo, Leonor. Y Belén, buenísimo. Leonor y Belén, que tienen productos maravillosos, todos artesanales, hechos por manos correntinas, como nos gusta a nosotros. Y que de muy buena calidad. Y fíjate que es reversible, por ejemplo, este barbijo. Ah, eso está bueno. Porque te cansa usar siempre de un lado, se te ensucia, no sé. Exacto. Se te puede ensuciar. Y además, ¿sabés qué tiene? Buenísimo, porque provee varios barbijos. Sí. Que al ser de tela algodón, es súper suave, cómodo. Ah, está bien. Y bueno, se le agregamos a eso el eucasol, que le podemos poner en la parte de adentro. Claro. Sí, lo dejamos un poquito airear. Y luego no ponemos. Y vamos a sentir una bocanada de aire fresco. Y no nos vamos a ahogar. Porque viste que, como no estamos acostumbrados al barbijo, por ahí nos cuesta tenerlo todo el día puesto. Está bien. Y sabemos que es un importante factor de protección. Aparte, ahora con el calor, necesitas, parece, como algo que te ayude a oxigenar más, ¿no? Así que me encantó. Y el eucasol es buenísimo, porque aparte te abre, te destapa, nariz, todo. Te destapa todos los sentidos. Fíjate, tiene eucasol, eucalipto, mentol, menta, alcanfor. Así que espectacular. Ay, qué bueno, Ceci. Sí. Me encantó. Así que están todos invitados a adquirir estos productos que además de estar en oferta, se están llevando regalos. Buenísimo. ¿Y qué más trajiste? Porque lo de todo ahí en tu mesita. Tengo un montón de cosas. Tengo también el antiestrés. Usted ya conoce. Sí, el antiestrés. ¿Qué? Para relajarnos. Bueno, hay un problemita de audio, Ceci. Mientras te lo solucionan, yo entonces voy a ir contándole a la gente que yo estoy utilizando la crema de noche. La hidratante para la noche. Y es fantástica. Te cuento que compartí en las redes. A mí me gusta contarle a la gente todo lo que usamos. Porque uno va haciendo un descubrimiento y está bueno compartirlo y recomendarlo cuando también consideras que es bueno el producto. No sé si hay gente que me felicitó. Inclusive yo que me voy a lavo té, que me hacen el peeling. Me dijeron, me encanta esa crema que estás usando a la noche, Gaby, porque te noto también mejorías en la piel. Así que estoy fascinada con la crema de noche. Buenísimo, Gaby. Me re alegro. Sí, vi tus publicaciones. Sí. Te agradezco muchísimo. Y te traje la de día. Ah, buenísimo. Que tiene, justamente hoy hablabas vos, de la importancia de la protección solar. Ah, sí. Y este tiene 15 de factor solar. Ah, buenísimo. De protección. Y, como ya sabés, tiene hidratación y tiene efecto relleno. Sí. Así que te va a cubrir todo lo que es las pequeñas arrugas que ya empezamos a tener, ¿no es cierto? No, ya las tengo en el rato. Ceci, vos está comenzando a tener. No. Aparte, ¿sabés también? Hay que contarle a la gente de que hay que usar cremas o protectores solares, por más que no salgas al sol. Exacto. Porque las luces, las pantallas, también nos van dañando. Entonces, es importante que uno se esté protegiendo la piel del rostro, aparte que es una piel súper sensible. Así es, totalmente. También, aunque estemos dentro de nuestra casa, estamos usando la computadora, también nos está generando, digamos, esa luz de la que nos tenemos que proteger. Claro. Así que usar protector, factor de protección solar todos los días. Sí. Todo el día, aunque esté nublado. Sí. Aunque llueva. Y, bueno, esta crema es ideal, porque ya tiene, te ahorras un paso. Ah, te ahorras. Y eso también está bueno, porque también te tenés que acordar de ponerte el acero, hacerte la limpieza, ponerte la crema hidratante, ponerte el protector. Y salir al mundo. Y después el barbijo. El barbijo. El alcohol en gel y todo. No es fácil. Estos tiempos no son fáciles, ¿eh? No son fáciles. Exactamente. Bueno, mirá. Bueno, y a ver qué más. Me estabas contando el antiestrés. Sí. Ay, que eso en estos tiempos es tan útil también. Exactamente. En estos tiempos es tan bueno tener un aceite esencial, que en realidad tiene 15 aceites esenciales. Entre ellos tiene la melisa, tiene lavanda, que lo que hace es bajarnos los decibeles, nos ayuda a tranquilizarnos en momentos de nerviosismo, de ansiedad. Y entonces también nos va a ayudar, por supuesto, a descansar, a tener un descanso, a dormir de manera reparadora. Ah, está bueno. Y también está de oferta, igual que este otro aceite, que es una edición limitada, que tiene 8 aceites esenciales. También es un blem. Acordate que siempre los blem se pueden usar directo en el cuerpo. Sí. Además de usarlos en hornitos, además de poder hacernos masajes con cremas. Y este se llama trulab, que significa amor verdadero. Ah, bueno. Que tiene entre sus aceites esenciales, tiene el pachulí, tiene bergamota y tiene geranio, entre otros. Principalmente la función es que es afrodisíaco, entonces lo que hace es despertar la líbido y el deseo, fomenta los momentos de intimidad y es muy bueno entonces para tenerlo a mano, para enamorarse y enamorar. Pero ideal para la primavera, no me van a decir que no es el aceite que estábamos necesitando. Así es, el aceite de la primavera. El aceite de la primavera. Me encantó. Y fíjate qué regalos elegí también del remanso para completar estos aceites esenciales, estos hermosos antifaces relajantes. Ah, vos sabés que, voy a contar una confidencia, seguramente Mariano me va a estar viendo, pero él duerme con los, con, desde que descubrió dormir con antifaz. Sí. Me dice, duermo perfecto. Espectacular. Te relaja. Y si encima de esto le agregás el aceite antiestrés, por ejemplo, o el lavanda, si ya lo tenés, ¿sabés qué? Tenés un descanso reparador impresionante. Ah, bueno. No, no, vos sabés que, parece que lo estuviera diciendo en broma, pero es verdad. Es cierto. Sí, es cierto. Buenísimo. Bueno, el antiestrés, por ejemplo, que vos decías, en casa lo usamos todos. Mis hijos de 15 años, de 18, mi marido, todos usamos el antiestrés para dormir y relajarnos. Después tenemos también la crema de titri. El titri tiene una particularidad que es que es antibiótico, antiséptico, antiviral. Sirve para un montón de cosas. En general, reparador de la piel, para las cicatrices, también para los hongos, para el acné. Sí. Entonces, es muy bueno, súper recomendado. Perfecto. Y la otra crema que tenemos es la Benengel, que te acordás que también hace poquito la presentamos. Sí, 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 para las varices, para desfaltar las piernas. Exacto. Para eso. Lo pueden usar, necesitar tanto las personas que están por su actividad, o mucho tiempo sentadas, o mucho tiempo paradas. Entonces, la Benengel es buenísimo para eso porque activa la circulación sanguínea. Además, la podemos tener en la heladera, lo cual la hace, la refresca porque las personas que tienen problemas de varices sienten calor, mucho calor en las piernas. Entonces, fíjate, con estas cremas que viene de regalo, este práctico estuche. ¡Ay, me encanta! Un hermoso estuche también del remanso, hecho por Manos Correntinas, que escuché que también a vos te gusta mucho. Me encanta. Revalorizar los artesanos de nuestra región. Totalmente. Otro producto que es excelente, especial, especial para las mujeres, para la higiene íntima de la mujer, es este, el Deo Intim. Este, además de higienizarnos, también lo que hace es desodorizar y reconfortar. Fíjate que lo que hace es mantener equilibrado el pH, por tanto, la barrera natural que protege la piel de la vagina se mantiene y entonces no proliferan las bacterias ni los hongos. ¡Ah, mira! ¡Muy interesante! Es súper interesante y también lo pueden usar las niñas, las mujeres de todas las edades y también, ¿por qué no, los hombres? Bueno, para los lugares íntimos sería. Exactamente. Para la higiene íntima es muy bueno, muy recomendado. Se usa muy poquitito y fíjate que viene por 250 mililitros. Te dura un montonazo. Te dura mínimo tres meses, usándolo un montón de veces. Así que lo súper recomiendo y este viene con una toalla de regalo. ¡Ah, me gustó! Sí, 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 qué lindo. Y con este estamos previniendo las cistitis, las infecciones, que somos tan propensas las mujeres a ese tipo de cuestiones, ¿no? Exactamente. Qué interesante. Bueno, ahí estábamos viendo los contactos para la gente que está viendo, porque también puedes hacer envíos al interior, a diferentes puntos del país. Sí. De estos productos que son productos suizos, pero productos naturales, a base de hierbas naturales y realmente reconocidos internacionalmente por la calidad y por la efectividad de acuerdo, ¿no?, a cada producto. Exactamente. Ahí tenemos el número, lo voy a decir, el 3794-534-457 para aquellos que te quieran mandar un mensajito de WhatsApp y te quieran hacer alguna consulta. O bien en tu Instagram, que estás como justbienestarnaturalcesi. Exacto. Y déjame contarte que el jueves vamos a estar haciendo una feria con las chicas del Remanso y Valorarte. ¡Buenísimo! Sí, desde las 10 de la mañana hasta las 18 con todos productos artesanales y emprendedores locales. Así que los esperamos a todos. Vamos a estar usando, por supuesto, todo el protocolo que hoy está vigente y también vamos a estar haciendo envíos para la gente que quiera hacer los pedidos por Instagram de elremansotdd. Tienda de deseos. Tienda de deseos. El Remanso, tienda de deseos, que tiene cosas espectaculares porque tenés cosas para la casa como almohadones, toallas, individuales, plato de sitios individuales, canastitos, todo lo que sea cestería. Pero también tenés, por ejemplo, camisones, tenés carteras, bolsitas, materas, cantidad de productos, velas, no sé, de todo, manteles, cosas preciosas. Es un trabajo fantástico que están haciendo Leonor La Provita y María Belén Prosman porque están convocando, convocan artesanos de diferentes puntos de la región y a través de este gran espacio pueden estos artesanos ahí también vender y generar, ¿no es cierto?, este motor de trabajo, de difusión para ellos. Así que un espacio fantástico. Vamos a estar recordando entonces a la gente que el jueves a partir de las 10 de la mañana. Hasta las 18 horas. Hasta las 18 horas. Qué lindo, me encantó. Entonces, muchísimas gracias. La verdad que aprendemos mucho y con la profe Mariela, ella nos pone el aceite, el olio 31, ¿no? Sí. Ella nos pone el olio 31 cuando hacemos ya la parte de relajación, cuando estamos en nuestra clase de yoga. Sí, me encanta. Buenísimo. La verdad que es muy bueno. Siempre recomiendo, desde que también empecé a usar, me encantó y la verdad que es súper recomendable los productos. Aparte son muy naturales, los podés usar en la piel. Eso es bueno, no todos los aceites se pueden usar en la piel. Así que es un complemento en yoga de lo que es la aromaterapia, digamos. Sí, exactamente. Exactamente. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a las dos derecha e izquierda. Gracias, gracias por acompañarme en este comienzo de este martes, en este comienzo también de la primavera.